Y estamos aquí con Miguel Martínez, vamos a cacharlo cantando, venganse nada más, acérquense, vean todo lo que está sucediendo aquí, toda la gente hermosa que está con nosotros, vean nada más, un saludo, nada más, qué padre es esto de Expo 15, wow, todas las quinceañeras ya saben, además hoy en día pueden llevarse a Miguel Martínez a su fiesta de quince años, solo con Expo 15 México, un saludo por allá, todos están gritando, y otros por acá, vean nada más, y acá con Miguel, estamos aquí con Miguel para que todos sepan lo que está haciendo detrás y en el escenario, vamos a acercarnos un poquito, venganse nada más, vengan nada más, acérquense, escúchalo cantar, que me muero por ti. Bueno, un fuerte abrazo chicas, ya saben, todo lo que pueden encontrar aquí para su fiesta de quince años, no se lo pueden perder, Expo 15 Palacio de los Deportes, ahora en junio de dos mil trece, sus artistas especiales, todo, todo, vestidos, precios especiales, descuentos, videos, sonido, todo, todo, todo lo que queda para su fiesta, así que no lo den más, y aquí los esperamos en junio de dos mil trece, no falten.